Va saliendo Irán, pelota cortita, la tira Bellingham por derecha, quiere meter en el centro. Allá va el número 22 de la selección inglesa. Bellingham tocando cortito para Trippier. Trippier toca la mitad de la cancha. Evalon vino para que lo atenga un rato nada más. Maguire que es un ratito metió el cabezazo en el horizontal. Van por zurda para Luxio, llegando el minuto 34 del primer tiempo en el Califas Stadium. Estamos aquí a esta carpe mundial. Tocando en corto para Maguire, Maguire para Stones. La tiene John, el hombre del City por derecha. Se abre Trippier, defiende, se abroquee la Irán y por eso Inglaterra no la tiene fácil para ingresar. Barbásquez tenga la posesión de la pelota. Viene Sterling ahora, por izquierda tocaron la pelota, vino centro. Espera Maguire, cabezazo. Gol. Gol. Inglés, 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 Inglés. Bellingham. Gol. Inglaterra. Apareció la jugada por izquierda, le decía, se abroquee la Irán. Se abroquee la Irán y no puede ingresar el equipo inglés. Por izquierda metió el centro. Luke Shaw. Preciso a la cabeza de Bellingham. Que mal marcó Irán en el fondo. Flojito los iraníes. Aparecen los británicos. Con la artillería pesada por arriba. Llegó Bellingham, señores. El hombre del Borussia Dortmund. Para meter el cabezazo al poste izquierdo, el arquero Haiseyne. Que la vio pasar. Festejan los ingleses en el Califa Stadium. A los 35 minutos. 1 para Inglaterra. 0 para Irán en la Copa del Mundo. Golazo de Cololo. La apuesta inglesa a la movilidad. A intentar generar sorpresas. Y vaya si lo lograron. Paciencia para mover la pelota. Y movilidad en tres cuartos para generar eso. Desestabilizar a una defensa que arrancó muy ordenada. Pero que poco a poco y a medida que avanzó el partido. No podía hacer pie. Gran trepada de Shaw por la izquierda. Y Bellingham, uno de los hombres del doble 5 de Inglaterra. Que aparece en el lugar de Harry Kane. Prácticamente para definir como un centro delantero. Muy buena jugada. Muy buenos movimientos. Rompió el cerco de Inglaterra y gana bien. Regueira Carslian. Carve es mundial. Corner para Inglaterra. Somos Carve mundial. Viene centro. Maguire que empuja para mí. Reboto el esperonar. Sacó, golazo. Saca. Gol. Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra. Saca. Gol. Inglaterra para mí. Falta previa de Maguire. Es lo que reclama todo Irán. Para mí empujó. Para mí se apoyó Maguire en el rebote. Aparece. Bucayo saca. Para decirle, sacala del ángulo. José. Y me mirá como la meto allá arriba. Hay gol de Inglaterra. Que por el segundo era mucho más que su rival. El zurdazo. Perfecto. Preciso. Para ver que era y facturar el segundo gol del partido. Pilota al medio. Bajó Maguire. Para mí con falta. El remate. Se coló arriba. No llegó el portero que saltó para la fotografía. Inglaterra. Dos a cero. Frenteran en el Mundial. Golazo. De Cololo. Hay un brazo por ahí apoyándose de Maguire cuando intenta bajar la pelota hacia el medio. Y lo hace. Finalmente para un bombazo espectacular de Saca al ángulo superior izquierdo. Pero veremos que dice el VAR. De todas formas la pelota parada también es un buen recurso para el fútbol inglés. Que llega, pone la pelota en la zona de peligro. Pero le cuesta definir la jugada por la alta densidad que le da a esa zona el equipo iraní. Todos están metidos ahí atrás. De todas formas habrá que ver qué pasa con la revisión del gol. Pero la pelota parada con el buen juego aéreo que tiene Inglaterra también es un aspecto importante. Regueira Carslian. Carpe es mundial. Valió. Valió, ¿eh? Valió el gol. Gana Inglaterra 2 a 0. Le dan González jefe barrio. El uruguayo esta noche. Ya noche aquí en Catar no vio falta de Maguire. Tampoco sus asistentes en el barrio que son unos cuantos. Pero mundiales son muchos en esa cadena. Valor que tiene Inglaterra. Por abajo John Stone. Allí aparece Bascuña en el de Chile. También está Zopi. Otro asistente uruguayo que está en el bar. Juan Martínez de España. Aparece también el señor Juan Velati de la Argentina. Todo el grupo bar arriba. Aquí arriba nuestro en la cabina. De bar. Balón que tiene. El elenco inglés. Perderista atacando Inglaterra. Buscan el tercero. Belingán tocando perderista. Balón para Harry Kane que no ha parecido mucho, ¿eh? La tiene Harry. Mete centro. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esterlin! ¡Gol! ¡Inglaterra! 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 ¡Esterlin! ¡Gol! ¡De Inglaterra! ¡Rahim Esterlin! Yo decía. Harry Kane no ha parecido mucho. Claro. En su función. La del gol. Porque sus compañeros son los que han marcado esta tarde noche. Aquí en el Califo International Stadium. Pero asiste notablemente. Para la llegada por el medio de Rahim Esterlin. El hombre del Chelsea. Para marcar el tercero. Para liquidar. Y esto ya estaba liquidado. Pero con el uno a cero. Créanme. El centro. La asistencia de Kane. Le pegó notable. Esterlin poniendo el pie derecho. Para marcar el tercero. Tres para Inglaterra. En cuarenta y cinco minutos. Cero para Irán. Por la Copa del Mundo. ¡Golazo! 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 Cuando el tiempo está cumplido. Y se vendrán los muchos descuentos que tendrá este primer tiempo. Inglaterra liquida. Mira al mundo y dice. Bienvenido al show. Tres a cero en la primera parte. Totalmente justificado. Por movilidad. Por procedimientos. Por la búsqueda permanente. Y porque además. En este tercer gol. Apareció otro ingrediente. Los iraníes pensaron que tenían que cambiar el libreto. Salieron. Se adelantaron 20 metros. Y el contraataque fue espectacular. Harry Kane se abrió por derecha. No es la primera vez que lo hace. Y Esterlin se metió de punta. Acompañando la diagonal al primer palo. Para una gran definición. El segundo tiempo. Le va a sobrar. A este partido. Regueira Carlián. Carpe es mundial. Los 11 de Argentina para enfrentar mañana. Y se viene Inglaterra. Mira panza esto. Viene Inglaterra. Pero está para enganchar. Está hasta el remate. Inglaterra. ¡Gol! ¡Gol! Inglés, 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 inglés. ¡Saca! ¡Gol! ¡Inglaterra otro más! ¡Doblete! ¡Doblete! En la noche del Califa Sadio. ¡Doblete para Saca! Que es por el cuarto para Inglaterra. A los 16 minutos y medio. Del segundo tiempo por derecha. Llegó Saca para llevar la pelota. Para dibujar. Para tenerla. Para enganchar. Y para rematar. Cuando Sterling le cedió el balón. Cuando vino de la punta al medio. Cuando apuntó. Dirigió el balón al posto derecho. De pierna izquierda. Nada que hacer. Para el arquero José Iní. Cuarto de Inglaterra. Cuatro para los ingleses. Cero para los iraníes. Saca el autor del gol. ¡Golazo! De Códoró. ¿Dónde la puso Saca? Espectacular el gol por todo. Pero también. Más allá de un roce. En un zaguero. La forma en que maniobra Saca. Con tres compañeros que se le meten al área. Y le van empujando a los defensores hacia atrás. Y Saca vio el espacio. Saca vio terreno libre. Y dijo. No tengo pase. Me la juego yo. Enganchó. 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 Encontró el hueco. Y pum. El cuarto que se veía venir de Inglaterra ya está. Ahora a esperar por la lotería. Regueira Díaz-Carslián. Carve es mundial. Señor Aziz. Un abrazo grande para Carlos. Para el querido Carlos Muñoz que está sintonizando Carve Mundial. Balón por derecha que va tomando en Inglaterra. Quirirán ahora. Pelota contra el área. Pelillo lo busca en el descuento. Puede ser el remate. Gol. Sí. Gol. Irán, 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 Taremi. Gol. Irán, 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 Taremi, 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 Taro, de explotar el estadio. Cuánto iraní que hay en la cancha. Apareció Taremi para el de la honra. En casi 20 minutos de este segundo tiempo. Taremi para marcar el descuento. El gol. Lindo remate. Se vino Irán. El remate de Taremi. El descuento para los iraníes. Pegó en el horizontal. Besol en el horizontal y bajó. Y recorrió las mallas del arco de Pickford. Cuatro para Inglaterra ahora. Uno para Irán. Apareció Taremi y el autor de goles. Golazo. Nicololón. Momento especial del partido. Se había producido la última variante en Irán. Se preparaban tres cambios en Inglaterra. Muchos ingleses mirando para el costado. Me voy yo, me vamos. Se va él. Movió rápido Irán. Aprovechó la distracción. El momento de quedo. Y Taremi, el número nueve, sacó una volea bien de número nueve. Le quedó la pelota ahí. Dio media vuelta. Se aprontó. Y la clavó arriba. Para poner el tanto de la honra. Para este equipo iraní. Que ahora pierde cuatro a uno. Una anécdota, ¿no? Simplemente para el partido. Regueira Karslian. Carpe es mundial. Hayá, 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 hayá. Señora, sí, señores. Señores, démon informo. Oscar, tengo las variantes en Inglaterra que fueron cuatro. Informa Kasmu. Estamos para cuidarte. Pará porque va a Inglaterra que quiere más. Pará porque quiere más. Pará, pará, pará. Pará, pará. Gol de Inglaterra. Recién ingresado nomás. Entró Rashford en lugar de saca. En la primera acción que participa del partido lo pusieron a correr. Un pase bárbaro de Harry Kane, ¿eh? Lo dejó para que enganche y que defina. Nada que hacer para Irán que se ve animado. Con el descuento de Taremi aparece Rashford para marcar la lotería inglesa. Cinco para Inglaterra, uno para Irán, ¿eh? Rashford, el autor de goles. Golazo de Cololo. Hello Qatar, dijo Rashford. Entró a la cancha, se acomodó, se paró en la posición que le dio el entrenador. Corrió, recibió una asistencia fantástica de Harry Kane y la acarició. La primera pelota que toca Rashford es para mandarla al fondo de las mallas y poner la lotería inglesa en este debut en la Copa del Mundo. Un 5 a 1 en el que Harry Kane no hizo ninguno, pero participó en casi todos. Regueira Carslián. Carpe es mundial. Están brindándolo, ¿eh? Están brindándolo. Sí señor, está muchos pasos adelante, varios cuerpos en términos turfísticos. Mirá vos la posesión, 70% la posesión para Inglaterra, ¿no? Ahí habla todo lo que ha pasado en esta tarde-noche. Estamos en el Califa Stadium de Doha, Qatar. En un ratito ya tomamos el metro y vamos al Alto Mama para presenciar el partido entre Senegal y Holanda. Estaremos también, ni que hablar, para hombres de fútbol compartiendo la tarde. Allí de Montevideo con todos ustedes en Carver Mundial. Ataque a Inglaterra, ¿qué quiere más? Ataque a Inglaterra, ¿qué quiere más? Corre, corre, corre. Corre que el sector, por derecha a Wilson, por derecha a Cullen Wilson. Viene, toca al medio, está Grilis. Gol. Gol. Inglaterra, ingles, 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 Grilis. Gol. Gol. Inglaterra, media docena a Wilson. Wilson, 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 corrió. ¿Qué pasa? Se metieron, metió Wilson al medio y Grilis. Grilis para ver que era el sexto gol. La media docena, canasta llenita. Se lleva a Irán en el arco que vendría a ser el de la Colombia, será el centenario. Aquí en el, señores Califa Stadion, Wilson, el toque atrás y Grilis para poner su sello, su firma. Seis para Inglaterra, uno para Irán Carver Mundial. Golazo. Dí, colo, no. Media docena, ¿y cómo lo quiere? Y déme los surtidos. Goles de los titulares, goles de los suplentes, goles de los que arrancaron, goles de los que vinieron desde el banco. El show inglés no se detiene ni en el minuto noventa. Media docena realmente explicable desde una superioridad en todos los aspectos que de repente hasta es mayor que la propia goleada. Regueira Carslian, Carve, es mundial. Señores, seis goles de penal para Irán y con esto se va a terminar el partido. Cierra el penal y se termina, tenemos 56 minutos con 20. Esto iba hasta los 55, la infracción fue antes del tiempo de adición. Pablo. ¿Y sabés lo que estarán pensando ahora los ingleses? Que este partido es perfecto si lo ataja Rashford. Ah, sí, porque ahora tienen más 5 ya en la diferencia y podría ser de más 4, ¿no? Ya en el comienzo si marca Irán el penal. Taremi para el remate. Tomando referencia el centenario Arco del Amsterdam en este segundo tiempo. Taremi para el disparo. Llegará para el remate el número 9 que ya marcó. El gol de la honra. Gana Inglaterra 6 a 1. Casi 57 la orden de Klaus. A bailotar sobre la goal line Jordan Pickford. Llegará Taremi, el hombre del Porto, de Portugal. El centro delantero de Irán. Que está cosechando la peor derrota por ahora en los mundiales. Aunque marque será la peor derrota de Irán en una cita mundialista. Después de aquella del 78, 4 a 1. Van a desperullo, ya lo dijo Pansardo. Tiro penal para la selección iraní. 57 minutos con 20. Llegará Taremi la orden de Rafael Klaus. El árbitro brasileño. Somos Carve Mundial. 10-10 M con el mundial para todo el país. Concentrado. Esperamos por la orden del árbitro. Ahora sí va Taremi, Taremi, Taremi. A ver, a ver, a ver. Taremi, 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 Taremi. Gol. Irán, 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 Irán. Taremi. Gol. De Irán, señores. Para decorar. Para maquillar. El score. El marcador. Aparece Taremi abriendo el pie derecho. El arquero al poste derecho. La pelota al poste izquierdo. Bueno. Señoras y señores. Pon el segundo Irán a los 57, casi 58. 6 para Inletarra. 2 para Irán. Taremi, el autor de gol. Golazo. De Cololo. Fue tan grande la diferencia a lo largo y ancho del partido que la tribuna lo celebra como si fuera un gran logro este gol. Lo que sí hay que destacar cuando termina el juego es que Taremi, que definió muy bien en su primer gol, el centro delantero del Porto, ahora definió muy bien y con mucha calidad este remate penal. Regueira Carslian, Carpe es mundial.